El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en la turba del Jueves Santo del caso Camila, la Policía Municipal de Taxco quedó rebasada ante la presencia de una muchedumbre que estuvo expectante y otra actuó en el linchamiento de tres personas. En la tradicional mañanera de este martes, indicó que la Guardia Nacional no logró llegar a la Gresca debido a que el suceso se dio repentinamente. En el caso del linchamiento, ¿falló alguna autoridad en este análisis que hacen? Eso ya es más difícil porque había policías municipales, estatales, pero el grupo era… O sea, ¿que ha rebasado la Policía Municipal con la estatal? Y nada más, hay mi duda, es si la Guardia Nacional en algún momento llegó y si estaba desplegada o no. Sí, no llegó porque se dieron las cosas, pues de repente no pudieron llegar. Y entonces ahí prácticamente fue que la Policía Municipal quedó rebasada ante la turba. Sí, así fue. No pudieron. Y así suele pasar. Es muy difícil ya en una situación así poner orden. Expresó que fue un asunto complicado y que la policía haya quedado rebasado por lo sucedido. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.